René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Con el gusto de saludarte, como siempre, a tus órdenes. A ver, René, ¿cómo leíste tú y cómo leyó José Antonio Meade el anuncio de Margarita Zavala en tercer grado esta mañana de que retira su candidatura presidencial? Bueno, Joaquín, en primer lugar, es una decisión muy respetable, que nosotros respetamos, por supuesto. Segundo, se trata de una mujer respetada y respetable. Sin duda, Margarita es una mujer inteligente, una mujer que a lo largo de su trayectoria ha manifestado siempre una enorme congruencia, con enormes convicciones, siempre a favor de nuestro gran país. Nosotros, por supuesto, que estamos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para recibir el apoyo de Margarita para PP. Margarita es una mujer inteligente y ojalá pueda optar, si así lo considera y si lo decide, en su momento, apoyar la candidatura de nuestro candidato PP, que ella conoce y, como todos sabemos, es un candidato que genera confianza y certidumbre, un hombre serio, un hombre capaz. Y, bueno, estaremos muy pendientes, Joaquín. Ahora, yo lo comentaba hace un momento, René, estoy hablando con René Juárez Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que se encuentra en Monterrey. Comentaban hace un momento que yo veo a Margarita Zavala, yo, ¿sí? Más cerca de José Antonio Mead, la persona, que de Ricardo Anaya, el candidato, René. Así es, yo también, yo también. Nosotros tenemos un gran respeto por Margarita. Ella tiene una relación afectiva, de cercanía con PP y estamos nosotros, por supuesto, muy atentos. Nos daría muchísimo gusto que Margarita apoyara a la candidatura de PP, sobre todo a raíz en la forma en que ella se desprende en su momento de acción nacional para iniciar este proyecto, que hoy ella toma esta decisión respetada y respetable y que nosotros, por supuesto, estaremos muy, muy atentos. Y nos daría un enorme gusto, sería muy importante para la campaña de PP, sería un apoyo, un respaldo muy, muy importante. Y aquí están las puertas abiertas para Margarita, mi querido Joaquín. Ahora, a ver, tendríamos que, bueno, tendríamos, Quimozavi, ¿sí? Tendrían que resolver un tema, René, que es, obviamente, ella no va a apoyar al PRI, pero podría hacerse la dicotomía, la separación de José Antonio Mid, candidato ciudadano. No sé cómo leerlo para lograr esto que me estás diciendo. Bueno, este, PP Mid es un candidato ciudadano, respaldado por esta coalición de partidos en donde estamos nosotros, pero él tiene un perfil ciudadano, es un hombre que todos conocen, no milita en ningún partido, pero nosotros lo respaldamos y él también, por supuesto, tiene una identidad y tiene una cercanía con nosotros y con Nueva Alianza y con el Partido Verde. Yo creo que serán las condiciones, Joaquín, serán las condiciones, es un candidato ciudadano. Margarita tiene una relación de hace mucho tiempo, conoce muy bien a PP Mid. Y bueno, vamos a seguir las próximas horas, vamos a estar muy atentos porque tenemos el mayor interés en que Margarita pueda apoyar a nuestro candidato. Oye, pues mañana se va a poner bueno aquí, ¿no?, en la mesa de los presidentes, René. Ahí nos vemos. Ahorita estoy aquí en Monterrey, pero ahí nos vemos primero, digo, mañana. Gracias, René. Muchas gracias por contestarme el teléfono. Gracias, señor. Muy buenas tardes, René Juárez Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Gracias, René Juárez Cisneros.